A lo mejor ampliar un poco los horarios y la cantidad de buses, esto sí supongo. Y bueno, a veces un poco también el mantenimiento de, sí, tipo cosas que veo en el paseo, tanto aquí como en Spuyols. Infraestructura sería mejorar, por ejemplo, las basuras o... sí, creo que sí se podría mejorar un poco.